¡Suscríbete al canal! 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 Veamos... ¡Suscríbete al canal! 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 cosas. Ahora la pregunta seria es, ¿estoy tomando el camino correcto? Sí me podría ir por acá. Sé que por aquí está limpio, pero es mucho más largo. Yo creo que me voy a ir por acá. Al menos llevo cigarro, llevo comida, llevo cosas. Me va a costar pelear con tanto... con una sola mano y... y bueno, la tonfa en realidad la ocupa con una sola mano. Pero puede ser que me canse más. No quiero encontrarme con nada interesante. Uy. No sé si tomé el camino correcto, la verdad. Oh, oh. Igual no fue la mejor idea venirme por otro camino. No. ¿Saben qué? Voy a pasar de ellos. Me voy a ir por el camino largo, por el camino ya limpio, en una manera de decir... ¿Por qué están todos caminando hacia acá? Aparecieron más, ¿no? Aparecieron más, ¿no? No es idea mía. Bueno, me voy a ir hacia la casa por el camino que ya medianamente considero que está limpio y a la vuelta me voy a venir por este camino nuevo. Cosa de ir limpiándolo con menos peso y menos preocupaciones. Vamos a quitar esto de acá. Ahora sí. Creo que es por esta hacia arriba, ¿no? Igual aparecen zombies. Sí. Por esta hacia arriba. Ah, igual hay zombies. Es que aparecen y aparecen, chicos. A ver, si soy cuidadoso. Es que no los debería ni revisar, la verdad. No. Tengo que pasar de ellos, simplemente. ¡Wow! Uy, esa montilla está buena. Es como la que ocupo yo. Ay, ¿cómo hago esto? ¿Equipar en primaria? Este sí que está riesgoso. Miren. ¿Me da para 27? No, es tan buena como la... Ah, sí, es la misma. ¡Oh, oh! Me estoy llevando todo. O sea, ni siquiera todo. Si voy a hacer esto, debería haber puesto cosas en esa mochila. No es la mejor idea, tal vez. Pero es que me gustó esta mochila porque si la meto dentro de la mía puedo meter muchos más objetos pequeños que a la vuelta quiero traerme todo lo electrónico. Así que va a estar súper bien. A ver. Muy asustado. Manejo de nervios. Calor desagradable. Húmedo. Estoy con todas las condiciones que puedo estar. Pero me llevo esta mochila. Qué loco. Qué loca la vida. Bueno. Miren cómo vamos. No hay manera de pelear así. No sé si sacrifiqué la tonfila o todo porque... Yo digo que no porque está aquí. En teoría solo la volvió a poner en el cinturón. Pero la verdad para ser honestos no lo sé. A ver. Vestidos. Solamente tengo esta mochila en la espalda y este bolso. El resto está todo en las manos adentro de otra mochila. Vamos. Oye. Poco se habla de que vamos en 900 zombies. Día 9. 900 zombies. Vamos como una... A un aproximado de 100 zombies diarios. Nada mal para limpiar una ciudad. Ahora claramente quedan muchos todavía. Pero... Nada. Cosa de tiempo. A la ida me voy a ir sí por el camino que al parecer es más sencillo transportar. Aparecieron nuevos. Ojito con estos zombies. Por último si estos pocos me siguen hasta la casa tampoco es problemático. La verdad. Matar a unos cuantos cerca de mi casa no... Este es el camino. Este no es el camino. Lo bueno es que aún no estamos cansados en... Eh... Habilidad. Estado físico. No sé si lo... Ir subiendo y llevando este peso... O sea ir corriendo con este peso nos va dando un poquito más de estado físico. Carrera. Estaría importante igual subirlo. Hmm. Sí. Sí. Si la memoria no me falla en la que viene ya puedo... Ya puedo entrar. Tiene que ser frente a una bencinera. Esta todavía... Aquí viene la bencinera, ¿no? ¿Debías hacer así? Sí. Aquí sí. Aquí sí. Muchachos. Y aquí tomamos el camino de arriba y estaríamos en casa. Me voy a quitar el hacha. Bueno, me voy a quitar varias cosillas, la verdad. Está interesante esto de que en las manos podamos llenarnos igual. Esta, por ejemplo, si hubiese sido más listo la hubiese llenado también. Pero bueno. que agradable al menos saber que hay un camino medianamente limpio que podemos tomar. Por lo mismo corresponde que limpie también el otro camino. La seguridad es primero. Chucky. No, pero está hecho para grandes cosas Hanamichi, la verdad. Miren todo lo que lleva trotando con bolso en ambas manos en la espalda. La ropa que debe pesar un montón también. A ustedes no les salen... Uy. Ah, no. ¿No les salen gusanos todavía? ¿Qué están esperando para descomponerse? Nada, nada de gusanos. Bueno, no pasa nada. Ya. Llegamos. A ver. Primero al suelo. Soltar. Soltar. Y así nos quedaríamos. Ahora. Me voy a poner a ordenar revistas yo creo que después... Ah, no. Igual la ordeno al tiro. Que no me acaben, creo. No. Tengo que ordenarla. Luego, cuando empiece a subir carpintería voy a poder hacer una cajita y ahí poner las cosas bien. Lo que sí la comía me gustaría ya darla al refrigerador al menos. ¿Eso es acá? ¿Hay un zombie en mi casa? ¿Cómo se atreven? Esperen, muchachos. Cambio de planes. Prioridades. Hay un zombie en la casa al parecer. Que no tenemos puerta. Y en el lugar donde yo me siento tranquilo no quiero estar leyendo un libro o algo relajado y de repente aparezca un... un zombie y me ataque distraído. Gimnasio bien. Todo esto está bien. Yo diría que está afuera entonces. A ver, vamos a mirar bien. Debe estar rompiendo alguna barricada. Es probable. Nos llenamos un poquito de zombie acá. En la casa. A ver, hippies. Mal día para venir a molestar. ¿Por qué hay tantos? Hicieron una fiesta mientras yo no estuve aquí. Mira, y siguen viniendo. Eran hartos. muérete ya. A ver, me voy a llevar el reloj y el cuchillo. Y me voy a dar una vuelta por acá porque creo que atrás había uno golpeando algo de mi casa. Sí. Eras tú, el desagradable. Igual tengo que darte las gracias porque gracias a ti me di cuenta que habían zombies. Si no, imagínense, salgo a pescar. Wow. ¿De dónde llegaron todos ustedes? Imagínense, salgo a pescar tranquilo y de repente o estoy con rebuscar de noche y una horda me ataca. Pudo haber transformado en una fatalidad, una tragedia esto. Bueno, gracias a un golpeteo nos protegimos de alguna otra forma. A ver. Sigamos poniendo revistas. Estas se pueden juntar. Ah, que ya estaban juntos. bueno. A ver, dentro de todo ya tengo una biblioteca medianamente decente. evidentemente faltan hartos más, pero ya algo hay. Algo hay. vamos a vaciar la comida. Esta la metería en el refrigerador nomás para tener el refrigerador con cosas, pero así como que necesiten estar refrigeradas, la verdad, no. Pero las vamos a meter igual. Ah, no, de hecho las voy a dejar en la despensa. No puedo por el peso. Uf, igual pesaban las comidas. Igual pesaban. A ver. En la despensa. Ah. Ah, lo dejé pudriéndose, ¿no? Pero dentro del refri no creo que cumpla mucho la función de pudrirse. Bueno, vamos a ir dejando en la despensa mejores cosas, chicos. El refrigerador lo voy a mantener desocupadito para cuando tenga que pescar o cosas así. Ahí aprovechamos. Estas no se pueden juntar, no. A ver, con las papas me quedo. Porque quiero empezar a comerlas para subir. Igual en esta despensa caen 50 de pesos, está bastante bien. Esto me lo debería comer así nomás, porque... Porque, porque deben alimentar muy... Aunque alimenten algo, la verdad, pero... Están como abiertos. Yo diría que ahí... Mira, me queda esto con libros todavía. No me van a caer todo en este modelecito. Ah, espérate. Igual hago otra cosa. Listo. No es mala idea. O sea, es incómodo para luego ver los libros, pero de momento... Es que si no, no me van a caer todas. De momento está bien. Sí, dejémoslo así. Y sigamos desocupando la mochila. Luego ordeno esto, pero si encuentro comida... Nah, aquí voy a encontrar comida en realidad. Si estaba sobreviviendo de la pesca, aquí no hay comida. Todo lo opuesto a comida hay aquí. Vamos a dejar esta comida. En la misma despensa quiero dejarlo. No, no. son diferente, Mark. A ver, comer papitas, todo. ¿Cómo estamos de peso 76? Estamos, pero, mal. Comer todo. Ya, dos puntas en positivo. Y es que sigue con las flechas hacia abajo, si no, no vamos a seguir subiendo de peso. Estamos bajando de peso mal. Mal, mal, mal. Eso sí que nos puede terminar jugando en contra, pero muchísimo. Un ratito voy a dejar acá. Piruletas, me las llevo. Ya, y con esto debes poder comer bien. Llevo una luma, otra luma aquí, cuchillos de caza. Me voy a llevar las mochilas. Esta. Esta. Y esta. Sí. Porque en una de esas hago la misma que es venirme con... La verdad que estaba ricado. Hago la misma de venirme con las manos ocupadas. No, estaría malo, la verdad. Pero antes, chicos, voy a arreglar algo en el OBS. Si me dan un segundo. Listo. Ahora sí. Mira quién apareció acá. Perfecto. ¿Cómo están? Todavía no se descompone nadie aquí. Ya, no pasa nada. Siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo. en la entrada de mi casa. ¡Uh! 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 ¡Rajuño! Ay, de haber estado bien. Unos segunditos. Haber hecho esperar y pasar unos cuantos días y horas a volver a tener una herida, muchachos. Volvemos a tener una herida. Bueno, no pasa nada. Es parte del juego. ¡Uy! No, no te creo. ¿Cómo estoy fallando? Y hemorragia también. Eso me voy a llevar. Otro rajuño, al menos. Me voy a llevar telas esterilizadas. Se me estaba olvidando completamente el tema de las telas esterilizadas. Sobre todo aquí que me voy a tener que estar cambiando cada vez que se ensucian. A ver. Estas las tenía en el baño. Qué bueno que me preparé en cierta forma en este tema. Entonces, dejamos una acá. Dejamos otra acá. Dejamos otra acá. Ah, me voy a ir así. Y me voy a llevar unas cuantas por aquí así. O no, acá mejor. Me voy a llevar esas tres acá. Están golpeando nuevamente. Será ¿Será dónde? Aquí es. ¿Dónde mismo? Ah, ya entiendo. Ahí están los relojes. Claro, miren, como escuchan, hay una alarma sonando en este minuto. Es por eso que lo atrae. Pero bueno, después de todo están marricadas así que algo van a aguantar. Y en el peor de los casos es que la rompa yo hago otra puerta luego, pero necesito cerrar aquí. Para eso necesito una sierra. Así que vamos a tener que seguir con nuestra aventura. No merece un cigarrito yo creo. Uy, mal momento para fumar. Pensé que iba a estar libre. Y ahora sí vamos a combatir con un poco más de calma. No creyéndonos tan Superman. Y al final el lugar más idiota donde nos podrían haber llegado a rascuñar fue cerca de nuestra casa y pasó justamente acá. Ando con... Sí. Uh, pero una sola. Ah, bueno. Allá en el refugio que tengo en la ciudad me quedan varios. Así que puedo tomar alguno y traerme otros. No pasa nada. Estoy saliendo a las 11.20 de la casa. Debería llegar allá tipo 4 de la mañana. Yo creo que sí. Si me voy rápido sin problema. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Y por esta. No, de hecho a lo mejor llego antes. Lo... Uh, no. ¿Verdad que me...? Es que no, no, no. Como voy de noche no voy a poder limpiar el camino ese que era como un poco más corto. No tiene sentido pelear de noche. Voy a llegar antes seguramente me voy a poder preparar ordenando las cosas que voy a traer de noche y vendría estaría saliendo de día. Estaría bien. Estaría bien, la verdad. Que eso es erosión en el camino, ¿cierto? Sí. Sí, empiezan a afectar ya en las calles los días. Ahora carrera me debería... Uf, endaje sucio pero a todos. Telesterilizada. Lo malo es que la hemorragia sigue. Quitar venda. Y esto me pone súper ansioso. Telesterilizada. Bueno, al menos aquí ya no hay hemorragia. Daño leve. Ok. Estamos súper ansiosos así que nos vamos a fumar un cigarrito. y tomar una píldora. Ok. Tranquilizante, cigarrito y la vida sigue. Antidepresivo. Acá tengo. Ah, no, es tranquilizante. No, tendría que... Bueno, en el refugio estoy casi seguro que también hay. Tomar unos cuantos antidepresivos. Uy, pero ¿por qué aparecen ustedes? Uy, esto está bien. Escucho como una radio. No tengo idea qué pudo haber sido eso. Bueno. A continuar. Acá yo... Esto es un trabajador así que lo voy a matar. Puede tener clavos, sierra, puede tener cualquiera de esas cosillas que nos sirven. El problema es que aquí sí que no veo nada. Espero que tú seas la última. Ah, no tenían ni clavos, ni cierres, ni nada. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. De aquí cuando... Donde está iluminado voy a revisar el mapa para ver a qué altura estamos. Aunque creo que ya sé cuál es. ¿Escucho como una radio o no? ¿Escucho como una radio o no? No sé qué pasa. A ver. Vale, 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 vale. Estamos llegando. Estamos llegando. Estamos llegando. Podría comerme unas papitas. Sí. Podría. Sí que sí. En pesos seguimos en la baja. Uf. ¿Saben qué? Para la ansiedad voy a empezar a comer los chicles porque me están ocupando espacio. Ah, y me quito un poco de la depresión. Aquí es la entrada a la ciudad. Lo recuerdo porque está la iglesia. Qué duro. Me gustaría traer mucha electrónica ahora en este viaje que voy a hacer. Y bueno, he tratado de traer los clavos también y algunas que otras herramientas. Pero las cosas rotas aún no. Aún, aún no. es que son recién las 2 de la mañana y estoy totalmente oscuro. ¡Uh! ¡Ay, amigos! Rascuño y rascuño. Estaralizada. ¡Ay! Aquí sí que quedé... ¡Uy! En las manos, además. No los vi. No los vi. Al menos solo me hicieron rascuños, pero... No me van a alcanzar las vendas esterilizadas para cambiarme tantas. Y mira, vienen más. A ver, aquí hay alumbrado al menos. No tengo nada para el dolor en este minuto. No sé si voy a pelear contra todos. Son muchos. Vienen por acá, por acá y por acá. A ver. Y además me está costando bastante matarlos. Sobre todo ahora que tengo las manos heridas. Ya. Ese igual estuvo bien. Creo que puedo. Tenía... ¡Uy! ¡Ay! Pero ¿por qué fallas esos golpes tan certeros? Ya. Solo quedas tú y mi venganza está completada. ¡Uy! ¡Premio grande! Casi una cajetilla nuevita tenías. Casi una cajetilla nuevecita tenías. Yo no aprendo de mi error, ¿eh? Mira, es justo donde me mordieron. Estoy peleando justo en el mismo lugar. O sea, me mordieron, me rascuñaron, menos mal. Ah, me voy. ¿Cómo no puedo...? Esta es la principal, ¿cierto? Sí, es bajar por esta. A ver, tengo que intentarlo, pero con mucho cuidado. También es mi culpa por venir sin linterna, la verdad. Mira, empiezan a aparecer por los lados y por atrás. Y eso es lo que me termina perjudicando. Nada, vamos a volver a un lugar con iluminación. Son las 3 días. Tiene que hacerse día tipo 5. Vengan, vengan, aquí lo espero. Voy a tratar de llevar todos los libros o revistas que pudiesen haber quedado. Clavo y cosas esenciales y toda la electrónica que pueda. El resto lo dejaré y lo voy a tratar de venir a buscar luego otras cámaras en algún otro episodio. Pero ya me gustaría hacer capítulos tal vez más haciendo, yendo a otra ciudad, haciendo otro tipo de cosas. Mira, que bien. Se me rompieron los guantes. Ah, claro, me mordieron las manos. O sea, me rascuñaron las manos. Así que si encuentro alguno con guantes se los voy a quitar. Va a morir la tonfa. Reparar tonfa. ¿Cómo que reparar tonfa? Acoplar cinturón derecho. En caso de que se rompa esta, cambiarme rápidamente a la otra. Así. Justo como dije. Todos los capítulos llegando como al final del episodio me estoy enfrentando a hordas de zombies en condiciones malas. Es impresionante. Me están haciendo retroceder a la oscuridad. Eso es lo malo. cuando se quedan arrastrando es re complicado porque además tengo puesto torpe entonces me llegan a tocar cuando se están arrastrando y me pueden tirar al piso. ¿A dónde vas? Uy. Mira, ese tiene un bolso. ¿Me van a gastar toda la tonfa ustedes? Ya, debes estar algunos por morir. Mantenerme donde hay luz. ¿Cómo? No van a morir nunca. Ya, al fin. Murió la que se arrastra. Murió la del bolso. Están empezando a morir. Y ese era el último. Uf. ¿Alguno que tenga guantes de ustedes? Que levante la mano, por favor. Mira, cerillas. Déjame revisar los cadáveres en paz. Mira, harto cigarrito. Qué bien. Al menos ha valido la pena en cuanto al tema de los cigarros. Estaba bastante bien. Ahora me estoy quedando sin arma, eso sí, porque esto ya es mi última tonfa. Creo. Ya. Ya. Y ya son las 5 o 10 de la mañana, así que debería comenzar a ser de día ya. Tengo que estar todo sucio. Lo correcto, todo sucio. Tela esterilizada. Perfecto. Tela esterilizada. Ya. Me cambié al menos la venda de ambas manos. Uy. Si no vas a traer nada, amigo zombie, no me ataques, por favor. Quitar venda. Tela esterilizada. Ya se hizo de día. Eso ya es bueno. Quitar venda. Y me voy a quedar sin telas. Tela esterilizada. Esa era la última. A ver. Tengo que rasgar de esta por si acaso, porque... Y tengo que buscar guantes. No, tengo que... En este momento tengo las manos y los brazos desnudos. Voy a atarle tela a todo. ¿Alcanzas? Uno. No, alcanzas uno solamente. Déjenme en paz un ratito. Malditos zombies. Yo que pensaba que esta ciudad medianamente la tenía limpia y eso que estoy por el camino que tenía medianamente limpio. y está lleno de zombies igual. Bueno, es que se van moviendo mil cuadros. Yo creo que jamás voy a tener nada limpio realmente con esta configuración. Se mueven mucho. Este es el de tela, todo. Ya, vamos a hacer todo lo que se pueda. Creo que las sucias no las voy a andar lavando. y vamos a comer. Ya, me llevo varias. Así que nada, ni tan mal. Cuidado porque se me olvidó que no tengo guantes. Oh, un constructor. callá. ¿Qué estoy pegando tan mal por la haría de las manos, imagino? Mira bien. Pocos clavos, pero algo es algo. Uy, serías. Y nada acá. Las heridas y los encendedores las tomo todas porque se gastan bastante y porque si se corta la luz, mi única forma de cocinar y de hervir agua y todo, va a ser con, de momento, va a ser con fuego. No tengo más opciones que esas. Así que son importantísimos los encendedores y las heridas. una tonfa, perfecto. Esto me viene bien. Ahora tengo que tratar de que me permitan tomarla. No sé si voy a poder. y ya voy a llegar a los mil zombies en este episodio, al parecer. O muy cercano. A ver. Tonfa. Acoplar. Acoplar. Cinturón izquierdo. ¿Por qué andas con una muñeca? Extraño, policía perverso. Guantes. ¿Alguno de ustedes que me dé guantes? ¿Ninguno? ¿Ninguno me dio guantes? Tampoco. Guantes no, tu chaqueta está rota. Uy. Ay, no alcanzo ni a revisar los cadáveres. Este está bien. Ok. Ninguno tiene guantes. Ay, 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 que está difícil esto. ¿Qué es este lugar? No me acuerdo de él. Bueno, acá está ya el refugio. Estamos llegando. Así que voy a correr. Ya, perfecto. Al menos pude llegar. Veamos, voy a empezar a poner lo primordial. ¿Qué es para mí lo primordial? Era el martillo, las herramientas primero. Veamos. Esto de hecho me lo voy a equipar acá. El martillo sí o sí primordial. Sí o sí. Los clavos sí o sí primordial. Clavos, medicamentos y herramientas. Yo iría por eso. Clavos, medicamentos y herramientas. Llave para tubos, los pegamentos, clavos, el señuelo también, ¿verdad? A ver, los sacos me van a servir para la pesca. El problema es que los sacos ocupan un buen montón de espacio. semillas. Este también. Pegamento. Cerillas. Binoculares. Interna. Levadura. De hecho, voy a rellenar con cosas de acá también. Me voy a quedar solo con unas cerillas. Ya. Esto me debería ayudar con la infelicidad. Sí. Menos 10 de infelicidad. Me quitan un poco el hambre y me quitan un poco la infelicidad. Está bien. Y me debería hacer engordar un poquito. Peso 76 y bajando todavía. Veamos. Aquí. Esencial. Libros pareciera y revistas. Bueno, aquí hay uno. No. No. A ver. Oh. Quédate ahí un poquitito tú mientras yo voy a repartir palizas. No me pueden romper ustedes aquí porque me van a dejar súper desprotegido. Si toca limpiar toca limpiar. Pero es que no me pueden romper las puertas porque me van a dejar muy desprotegido. Si no van a traer guantes yo no sé por qué vienen a molestarme. oye, ¿tú tienes una chaqueta? Tres agujeros. Uf. No. Si me vas a ofrecer chaquetas en ese estado la verdad es que no me convence. A ver. ¿Quedan más revistas? Quedan más libros. más medicamentos. Ah, aquí hay un montón de cosas, chicos. Medicamentos. veamos. Veamos. De acá las semillas podrían ser importantes. Binoculares ya llevo algunos. La brelata está bueno. A ver. Ahí. Y los sacos. Oye, siempre me pasa esto y desaparece al final uno. Ah, metí un saco dentro de otro. ¿O no? Claro. Uh. Oh. Verdad que los sacos tienen almacenamiento. Eso cambia todo. Oh, amigo. Vamos a dejar el saco de momento en el suelo también. Eso cambia todo porque me ocupan bastante espacio pero tienen almacenamiento. Y a ti te vamos a dejar acá. A ver. A ti también te voy a dejar en el suelo. y ya. Entonces, estábamos rellenándote a ti que todavía te alcanzan varios libritos. Mira, se rompió esto que me ocupaba un montón de peso y no se veía seguramente estaban chiquititos. se puede rasgar hacer sábana. Interesante, pero no me interesa de momento. Ya, y ahora sí la mochila parece más descupadita esta al menos. Sigamos metiendo cosas importantes los medicamentos dije que eran importantes. Esto se puede no. Bueno, ahí quedaría esta primera mochila. así. Y ya quedé en 25 de pesos que es mucho. Es mucho, 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 mucho. A ver, esta tiene 20. Esto me lo debería llevar en la mano. Sí. Eso vamos a hacer. Vamos a rellenar esta ahora con electrónica podría ser. Ahora vamos a ir a buscar cosas electrónicas. Esto va a ser peligrosísimo porque me va a sonar todo. Todas las alarmas que no estén desactivadas van a sonar. Por otro lado no debiesen empezar tanto estos relojes y cosas así como estas debiesen ser livianas. A ver, aquí yo diría que ya no queda electrónica. Aquí quedan piezas y cosas así electrónicas pero no les voy a dar importancia todavía. Fu, fu, fu. Veamos. 20, 18 en esta. ¿Qué hice? No sé lo que hice pero bueno. vamos rellenando primero con relojes que sabemos que tienen la capacidad máxima de 5. Ya. Ya, ya, ya. Estos que no se pueden agrupar. sí, no. Aquí tengo una montonera de cosas para poder desmontar. Está bueno. Está bastante bueno. Voy a tirarlo al piso. Oh, oh. Ah, pero miren. Están todos aquí. Ajustar. 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 Algunos tienen que decir detener. No, no tengo idea cuál está sonando. Colocar ítem. ¿A qué se refiere? Ah, colocar así como ya, como objeto. Ajustar. 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 Siento que este tiene menos cosas que este. ¿Por qué? Ah, porque tiene ya. Tiene para vivir. Vestir, ajustar. Ajustar. Colocar ítem. Colocar ítem. Equipar secundaria. Equipar primaria. Coger todo. Coger la mitad. Voy a coger uno, por eso es. No alcanzo a saber cuál es el que puede ser el arma mortal que termine con mi vida. Ah, qué difícil. Bueno, no pasa nada. Veamos si queda algo más de electrónica. Por ahí se me pudo haber ido algo. Este, por ejemplo. Sí, 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 sí. Ese era. Y cabe justo. Ah, ya no me deja por el peso. Oye, igual pesa todo esto. Bueno, una cantidad de relojes que lleva. A ver. Esta, yo sí me la pondría aquí. Me llevaría esta en la mano. Y probablemente esta también en la mano. Y estos sacos trataría de llenarlos y ponerlos aquí. Por ahí sería el orden. Vamos a comer una de estas primero. Por ahí tendría que ser el orden. Me gustaría estar en Twitch, la verdad, transmitiendo en vivo para ver la opinión de ustedes, saber ahí qué consejo me darían. O sea, haberlo dejado todo acá nomás y tratar de ir en busca de algún autor por algún sitio. Pero es que como no tengo mecánica prendida, como no tengo electricidad prendida, que de hecho con estos relojes voy a poder subir eso. Voy a poder subir electricidad. ¿Valdrá la pena buscar un auto? Yo creo que no, porque tener la suerte de encontrar uno con la llave que esté medianamente bien y que tenga batería y todo, dificilísimo. Pero bueno, muchachos, eso ha sido el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, compartir, comentar, activar campanita, suscribirse, ¿por qué no? Ya somos más de 1400 y estoy orgullosísimo de eso. Y nos vemos mañana en un próximo capítulo. De verdad, cuídense mucho. Bye, bye.